No sé si me quiero, no me acerco, no me acerco, no me acerco, no me acerco, no me acerco. No sé si me quiero, no me acerco, no me acerco, no me acerco, no me acerco. No sé si me quiero, no me acerco, no me acerco, no me acerco, no me acerco, no me acerco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!